¿Qué pasa people? Bienvenidos al canal de YouTube de Algoritmo Salvaje Volvemos tras el podcast que tuvimos en su momento Que hubo gente que ya nos dijo que por qué lo habíamos dejado, etc Y creíamos que hacía falta un toque un poquito más cercano Porque realmente el blog, o sea, por supuesto está guay ¿Qué te voy a decir yo? Si al final le pongo muchas ganas al blog y tal Pero notaba que hacía falta algo un poquito más cercano Y realmente creo que este canal de YouTube puede ayudar a complementar muchos artículos Y a responder preguntas de un tono y con un toque más cercano Y también, claro, que muchas veces no puedes o no te apetece leer Y prefieres escucharlo cuando estás en el coche o cocinando, etc Entonces, bueno, creo que este canal de YouTube puede ayudar a que estéis más informados de lo que deseáis En cuanto a Algoritmo Salvaje y nada, daros la bienvenida El tema de este vídeo es estudiar DAW o DAM Es decir, desarrolla aplicaciones web o desarrolla aplicaciones multiplataformas Para aquellas personas que no sean de España o que no sepan de qué estamos hablando Pues en España tenemos una formación profesional que tiene dos años Es decir, tú acabas... estamos hablando de ciclos de grado superior Es decir, tú cuando acabas bachillerato y tienes 18 si has ido haciéndolo año tras año Pues puedes acceder a distintas titulaciones que son ciclos formativos de grado superior Y tú ahí puedes acceder... las dos más relacionadas directamente con programación Son desarrollo de aplicaciones web Que normalmente la gente lo conoce como DAW O desarrollo de aplicaciones multiplataformas Que ahí estamos hablando de DAM Y claro, siempre está la eterna duda de... hago DAW, hago DAM, qué hago, etc Y bueno, vamos a primero a dar un overview sobre estas dos titulaciones Porque realmente muchas veces no hay ni siquiera que elegir Es decir, muchas veces podemos hacer ambas titulaciones en tres años ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el primer año es común a ambas titulaciones Que ahora revisaremos una por una las asignaturas que tiene y todo eso A la hora de decidir dónde vamos a estudiarlo Que por cierto, y te dejaré aquí el link en la descripción del vídeo Tenemos un artículo que se llama Dónde estudiar DAW Que si te decides por estudiar DAW Es la mejor guía que existe en castellano a día de hoy Y no estoy vacilando ¿Por qué? Es decir, cogí la guía del ministerio Que es una guía que está... le falta bastante información realmente Sobre dónde estudiar DAW Y la amplié y la complementé De forma que la tienes totalmente actualizada ¿Vale? Y con un montón de información que no te viene en la guía del ministerio Por tanto, si quieres hacer DAW, te recomiendo esa guía Y la tienes en cualquier caso Cuando vas a decidir si quieres hacer DAW o DAM y dónde Yo te recomiendo que te fijes en algunos factores diferenciadores Que tienen algunas escuelas o algunos institutos, etc. Hay factores diferenciadores como por ejemplo El hecho de poder hacerlo de forma bilingüe Hay en algunos lugares que se ofrece Algunas asignaturas o toda la FP de forma bilingüe En otras no te ofrecen esto Pero te ofrecen una formación en inglés Para que luego te puedas sacar por ejemplo el B1 O no sé si el B2 también Pero no me extrañaría nada que el B2 también Y luego hay también otros centros Que te permiten acceder a alguna certificación Por ejemplo de Java Y esto sí que te lo ofrecen todos Y es algo muy interesante Que es el tema de la Erasmus práctica Es decir, en vez de hacer el ciclo de prácticas El módulo de prácticas Que son realmente 3 meses más o menos No me acuerdo ya cuántas horas Pero bueno, aproximadamente son 3 meses A 8 horas al día O 7 horas creo que eran Bueno, el caso Unos 3 meses aproximadamente El caso que tú puedes hacerlo Esto ya independientemente De que lo hagas de forma pública O de que lo hagas de forma privada Puedes hacerlo Pues las prácticas en el extranjero Algo que es muy recomendable No solo por la experiencia Tan bonita y enriquecedora Que vas a vivir estando en el extranjero Y pues lo típico Saliendo de tu zona de confort Yéndote a otro país Donde sabrás o no sabrás el idioma En fin Digamos que te da mucho bagaje Especialmente si no has salido nunca De casa de tus padres Porque imagínate Que has hecho la O que vas a hacer la formación profesional Y curiosamente está en tu ciudad Y no tienes que salir de casa Para hacerlo Entonces es muy recomendable Este tipo de experiencia Pues para salir del nido Empezar pues a A internacionalizarse Al final en la vida Al tener una visión internacional Y más en el mundo IT Que es una locura Pues la internacionalización que hay Porque realmente Al ser digital Te pueden contratar desde cualquier sitio Pues es muy recomendable Dicho esto Y es algo que sí que me gustaría También mencionar Todas estas ventajas Quitando el tema del Erasmus práctica Que esto sí que en general Lo ofrecen todos los institutos El tema de bilingües Certificaciones, etc. Es más común en institutos privados Que en institutos públicos No te digo que en algún público No lo vayas a encontrar Pero es mucho más común En institutos privados Simplemente para que lo sepas En la guía Que te he comentado antes Puedes acceder Tanto a institutos públicos Como privados De forma que Puedes valorar Pues qué opción te interesa más Tanto presencial Como semipresencial Como remoto Dicho esto Vamos a ir revisando Las asignaturas del primer año Que es común para ambas FPs Por tanto Vamos a ver Qué asignaturas Tenemos Y en qué consisten Sistemas informáticos Sistemas informáticos Es una asignatura En la que básicamente Digamos que esta FP Claro, está muy enfocada A programación Entonces realmente De sistemas No vas a ver casi nada Y esta es la asignatura Donde ves cosas De sistemas operativos De hardware De configuración Por ejemplo De temas de redes También Es decir Es la asignatura Que digamos Que te mete Información necesaria Que no No va a ser Estrictamente necesaria Para tu desempeño Como programador Pero que está bien saberla Por otro lado Tenemos entornos De desarrollo Entorno de desarrollo Es una asignatura Que podríamos decir Que es una María Porque realmente Es una asignatura fácil Donde te meten Bastante paja Realmente Te hablan de Pues bueno De Un poco de Qué es el testing Qué es un entorno De desarrollo Yo creo que es una asignatura Muy desaprovechada Y que se podría Aprovechar Pues para Meterle un montón De contenido Más útil Pero bueno Ahí está Formación y orientación laboral Es una asignatura También pues bastante Es una María Evidentemente Porque realmente Es una asignatura Que te dan conocimiento Pues de cómo funciona El mercado laboral Y prevención de riesgos laborales Y tal Yo a esta asignatura Siempre he dicho Que a ver Comprendo que a la AFP Llega gente Que quizás está muy verde Y que no tiene ni idea Pues de De algunos detalles De cómo está el mercado laboral Qué partes tiene un contrato Qué tiene una nómina Etcétera Creo que Se adentran Algunas cosas En demasía Y que hay otras Que realmente Pues Es que Hay que ser casi tonto Para no saberlas Entonces Me parece Me parece Una María De asignaturas Pero bueno La formación profesional Igual que tiene Sus cosas buenas Pues también tiene Algunas asignaturas Un poco de relleno Y bueno Pues ya está Ahora ya vamos A las asignaturas Que quizás Tienen más que ver Con programación Del primer año Lenguaje de marcas Lenguaje de marcas Una asignatura Donde Vas a coger Las primeras nociones De lenguajes de marcas Relacionadas con HTML CSS Pero sobre todo Vas a ver XML Sobre todo XML HTML Y CSS Lamentablemente Se ve muy poco Pero bueno Aquí consigues La introducción A lenguajes de marcas Y ahora ya Te voy a hablar De las dos asignaturas Más duras Del primer año Que son bases de datos Y programación En bases de datos Lo que vas a ver Y esto es clave Que es una base de datos Cómo funciona Y SQL Básicamente es lo que vas a ver En base de datos Y luego en programación Que es la otra asignatura estrella Del primer año Lo que vas a ver Básicamente es Java Es decir Vas a ver Pues desde tu primer hola mundo Hasta en mi caso Por ejemplo Acabamos haciendo Interfaces gráficas Con JavaFX Que es como una evolución De JavaSwim Para el que no lo conozca Como podrás ver El temario En línea general Está bastante Quizás no lo parece Por como lo he contado No lo sé Pero quiero que sepas Que el temario Está obsoleto Es decir Un temario De 2008-2009 Que no tiene nada que ver Como se programaba en 2008 Con como se programa ahora O sea Está bien Que tú Aprendas las bases De la programación ¿Vale? Pero es uno de los contras Que tiene el AFP Que está totalmente obsoleto Simplemente que lo sepas Dicho esto Dicho esto ¿Qué diferencia DAO De DAM? Es decir ¿Por qué me debería Decantar por DAO? ¿Por qué me debería Decantar por DAM? Etcétera Realmente lo único Que lo diferencia Es el segundo año Donde En DAO Pues vas a ver JavaScript PHP Y otras asignaturas Que realmente Te van Pues a ayudar A trabajar En un entorno web ¿No? Mientras que en desarrollo Aplicaciones multiplataformas No sé si en los institutos Ya se dará Costlink Para programar en Android Pero sospecho Que se da Java Java Pues eso Para hacer desarrollos Multiplataformas A día de hoy Ya se utiliza Cada vez más Costlink Y si quieres programar En IOT Pues vas a utilizar Otro tipo de lenguajes ¿No? Como puede ser Swift De modo Que creo que Yo en mi opinión Evidentemente hay gente Que no opina exactamente igual Yo considero Que desarrollo Aplicaciones web Salvo que tengas muy claro Que te quieres dedicar A móviles Y que realmente Pues móviles Pues es tu pasión Y tal y cual Yo te recomendaría Web Porque vas a tener Una visión más amplia De distintos lenguajes De programación Que además Tienen distintos paradigmas ¿No? Porque por ejemplo Java es orientado a objetos Pero Java es orientado a prototipos Y bueno Pues vas a tener Digamos más herramientas En tu caja de herramientas Para cuando vayas a una empresa Y tengas que enfrentarte A un problema Pues decir Vale Ya sé tres lenguajes En vez de solo Java Evidentemente Lo verás con mucha más profundidad En la FP Desarrollo de aplicaciones Multiplataformas Y por supuesto Vas a tener idea De desarrollo móvil Pero bueno Yo por ejemplo Estoy especializado en web De móvil No sé nada Así que tengo en mente En el futuro Aprender React Native Pero bueno A día de hoy No sé nada De desarrollo móvil Pero también te digo Que al final Es adaptar Lo que aprendas De programación A un entorno móvil Es decir Hay diferencias por supuesto Pero lo más complicado Es aprender a programar Especialmente Si no tienes base Y eso lo va a hacer En cualquiera de las dos FP Luego yo Una vez ya con base Pasarse a web O pasarse a móvil No te va a costar tanto Por otro lado En cuanto al tema De las salidas profesionales Pues realmente Creo que En temas de salidas profesionales No vais a tener Ningún problema Es decir Estamos hablando De las dos FP Con más salidas En toda España Pero sin duda alguna Es decir Realmente No En programación Es un sector Donde hay un 0% De paro Es cierto que Si eres junior Pues cuesta más meterse Sobre todo Cuando no tienes experiencia Y tal Que también tienes Una guía Que te voy a dejar En comentarios De búsqueda de empleo Cuando Estás buscando Tu primer empleo Como programador Que es la Con el sistema Que yo Que yo apliqué Para conseguir Mi primer empleo Y bueno Realmente Las perspectivas A nivel laboral Son muy buenas Comparado Con otros estudios Incluido Universitarios Evidentemente Es decir Es bastante normal Que gente Con una formación Profesional En informática Pues gane más Que otra gente Que tiene carrera En otras áreas En España Pues bueno Funciona así Pero realmente A nivel internacional Tampoco te van a pedir El título De hecho En España A mi solo me han pedido El título En el primer trabajo Y porque Digamos que Hay Como ciertos Beneficios Si contratas A alguien Recién Salido De la formación Profesional Y tiene menos De 30 años Creo que era Creo que había Un tipo de beneficios De la Unión Europea Para las empresas Y te lo piden Para la burocracia Pero realmente Yo no conozco Ninguna empresa En España Donde te hayan Pedido el título De FP Es decir Si es cierto Cuando eres junior Para tu primer trabajo Sé que te lo suelen pedir Salvo que tengas Un portfolio genial Pero en caso contrario No te suelen pedir Ningún título O sea Eso tenlo en cuenta Que bueno Que Yo te recomiendo Y ya voy a mi opinión O sea Las áreas profesionales Como digo Son magníficas Mi opinión Es que realmente Si has decidido Hacer la FP Que bueno También te dejaré Aquí en comentarios Un vídeo Bueno en comentarios En la descripción Un Un artículo del blog Donde hablo De las distintas opciones Para estudiar programación ¿Vale? Y Ojo Interesante Realmente Ya depende De lo que más se adapte a ti Pero la formación profesional Es muy buena opción Aunque esté obsoleta Pero bueno En la vida real También te vas a encontrar Proyectos Legacy Con código antiguo Que tienes que tocar Y nada Y básicamente Yo creo que es una muy buena opción Si realmente además Buscas algo quizás más práctico Que teórico Que la carrera es más teórica Que práctica La FP Sí que es bastante más práctica Aunque desde mi punto de vista Debería ser incluso más práctica De lo que es a día de hoy Y es una magnífica opción Además La La opción De poder hacer Pues los En tres años Los dos ciclos formativos Y tener una visión Súper potente De desarrollo web Y desarrollo móvil También es muy interesante ¿No? Entonces nada Espero que este vídeo Te haya ayudado A decidirte sobre si Pues quieres estudiar Desarrollo aplicaciones web Desarrollo aplicaciones móviles Etcétera Si tienes cualquier duda Por supuesto Déjala en comentarios Y yo la responderé Cuando En cuanto vea el comentario Y nada Y si te ha gustado este vídeo Pues nada Dale like Suscríbete a las notificaciones Para no perderte ningún vídeo De algoritmos salvajes Puedes dejarme también Pues en comentarios Algún tema Sobre el que te gustaría que hablara Etcétera Y nada Un placer Estar por aquí Y poder Pues empezar a A contaros cosas De En un tono más cercano Y en un modelo De En un modelo De contenido Que quizás Pues es más cómodo Para Para mucha gente ¿No? Entonces nada Un placer Estar por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!